La aprobación de la reforma pensionada del presidente Gustavo Petro el pasado viernes en el Congreso de la República ha desatado un gran debate político. Aunque algunos gremios están a favor, muchos otros están en contra y han expresado su rechazo frente a la decisión del Congreso. Uno de los partidos de oposición que más inconforme está con esta reforma es el Centro Democrático, tanto así que en la mañana de este sábado anunció que impondrá una demanda de inconstitucionalidad. Así lo anunció en entrevista para la W Radio, Juan Espinal, representante del partido, quien señaló que la reforma pensional no fue discutida adecuadamente en la Cámara de Representantes. Vamos a presentar demandas de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional. Hasta el último minuto vamos a defender los recursos de las pensiones de los colombianos. No vamos a permitir que el presidente Gustavo Petro y el Pacto Histórico se apropie de 460 millones, que es el ahorro de más de 16 millones de colombianos para que hagan politiquería en el año 2026, dijo Espinal. El representante manifestó su rechazo frente a puntos importantes de la reforma, como la expropiación del ahorro de los trabajadores. Además, cuestionó la sostenibilidad del sistema propuesto. Lo que procede es solicitar a la Corte que tumbe la reforma, una reforma que además tiene temas muy complejos de fondo, como equiparar un subsidio con la pensión, expropiar el ahorro de los trabajadores y poner en riesgo la sostenibilidad del sistema nuevo, puntualizó. Al respecto, Miguel Uribe Turbay, senador por el mismo partido, señaló que irá hasta las últimas instancias para tomar la reforma y proteger el dinero de los colombianos. Voy a agotar todas las vías legales para proteger el ahorro de 18 millones de colombianos y detener esta nefasta e ilegal reforma pensional. Petro es un incapaz que perdió el control del país y que mediante todo tipo de trampas intenta aferrarse al poder. No lo vamos a permitir, expresó a través de su cuenta de X. Cabe destacar que los representantes del Centro Democrático se retiraron en medio del debate de la reforma en el Congreso por falta de garantías y el irrespeto a la oposición por parte de la mesa directiva y del gobierno.